A lo largo de mi travesía como creadora de contenido de series BLS o series Voice Love o contenido homosexual como ustedes le quieren decir he recibido múltiples comentarios de odio, comentarios negativos, comentarios de burla, ya sea en cualquier red social en la que yo me encuentre Facebook, Instagram y sobre todo YouTube y Twitter Pero qué pasa cuando este tipo de acciones o de comentarios vienen de personas con las cuales tú tenías años de amistad, años de convivir y que jamás te lo imaginabas En el video de este día les quiero contar una historia bastante triste y que me dejó pensando de que todavía hay gente con este tipo de pensamiento en el siglo XXI A mí literalmente me gustearon por ser creadora de contenido homosexual, por ser creadora de contenido de series BLS y porque me gusta el BL Pero antes de continuar con este video como siempre los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video Y pues bueno, vamos a ponerle a este personaje Juan porque obviamente no quiero usar su nombre real Porque esta persona es el hermano de una de mis mejores amigas, de una de mis amigas del alma Entonces no quisiera hablar mal del hermano de una de mis mejores amigas del alma Pero es que lo que me hizo, me quedé, yo literalmente me quedé como what the fuck Y es que vamos a remontarnos allá por el 2010 o 2011 donde yo comenzaba a asistir a los eventos de anime aquí de mi país, El Salvador A mí me encanta el anime y antes iba a todas las convenciones habidas y por haber, así que conozco a este chico que se hace muy amigo de mí y de mi hermana gemela Para los que no saben pues yo tengo una hermana gemela y con él hicimos una especie de amistad muy bonita Hablábamos bastante seguido, no quiero decir a diario pero si hablábamos bastante seguido Yo recuerdo que estaba finalizando el colegio y cuando entré a la universidad pues nos reuníamos mucho porque él estudiaba en la misma universidad, otra carrera Y pues conversábamos, ya allá por el 2013 pues ya teníamos una amistad más sólida y conversábamos mucho Hablábamos de cualquier cosa, de animes y así, obviamente nunca con dobles intenciones Sino que literal era de esos amigos, amigos que tú puedes hablar de lo que sea cuando tú quieras Pero paralelamente a eso yo comencé una amistad con la hermana de él Que hace este día yo la considero mi amiga del alma, ella es como una hermana para mí, es parte de mi familia Entonces empecé yo la amistad con Ana, le vamos a poner Ana porque tampoco vamos a usar su nombre real Empecé esta amistad con Ana y me gustaba mucho porque es una persona muy linda Y en ese entonces yo tenía una tienda de productos coreanos con mi hermana Gemera Entonces Ana nos ayudaba mucho, ella se metió mucho a esto, nos hacía publicidad Porque Ana es bastante famosa aquí en mi país en el ambiente cosplay Pero en fin, pasan los años y seguimos esta amistad con este chico todo normal Hasta remontarnos al año 2019 que es cuando yo comienzo mi canal de YouTube Debo ser sincera con ustedes y es que al principio yo no publicaba O yo no sabía nada de mi canal de YouTube a mis redes sociales Porque yo soy una persona bastante penosa Aunque no lo parezca, yo sé que no lo parece Pero yo soy una persona muy introvertida, muy penosa Que me cuesta mucho que la gente se dé cuenta lo que yo estoy haciendo No me gusta que la gente se dé cuenta lo que yo estoy haciendo Y no es porque me dé pena o algo así Sino que yo soy una persona reservada O sea, yo procuro que nadie sepa de mi vida como personal acá en YouTube Y procuro que nadie supiera de mi vida de YouTuber en mi vida personal O sea, no sé cómo explicarme Pero entonces yo no subía mucho contenido Además que en ese momento como comenzaba mi canal de YouTube Pues realmente no tenía seguidores Y no tenía sentido que yo promocionara mi canal de YouTube En mis historias de Instagram Y así porque yo sentía que nadie lo iba a ver O que nadie lo iba a tomar importancia Así que lo dejé pasar Y ya fue hasta como el 2020 O principios del 2021 En el cual yo comencé pues A publicitarme un poco más en mis historias de Instagram Porque sentía que ya tenía muchos fans Hacíamos muchísimos en vivos allá en Instagram Ay, qué bonitos recuerdos Me etiquetaban en muchas cosas Yo comentaba O sea, era una comunidad muy bonita Y era un ambiente muy lindo Y yo me sentía la más feliz Pero justamente en esos días Yo le había perdido la pista a ese chico, a Juan Porque éramos muy buenos amigos Pero sentí que como ya no nos hablábamos tanto Por WhatsApp o por redes sociales Pues suena como que le va perdiendo la pista a la gente Pero eso no quiere decir que ya no sea tu amigo Sino que ya no estás como actualizado Y en ese momento yo quiero admitir Que yo me concentraba mucho en mi canal de YouTube Y que sí, sea como sea Me alejé como un poquito como de la vida real Por estar pendiente de la vida de Internet Porque yo quería saber todo lo que hacían mis actores de series B Les favoritos Y yo quería ser la primera en subir los videos de noticia Y bueno Pero es que eso no es lo importante acá Sino que una vez allá por el 2022 O sea, imagínense Yo soy muy despistada también Yo vi que esta persona me había dejado de seguir Y yo me quedé como Ay, probablemente esta persona se enojó conmigo Porque yo de la nada Como que dejé de hablarle a mucha gente Por estar concentrada en mi canal de YouTube Y quiero que entiendan Que no es porque yo me creo famosa la gran cosa Para nada Ustedes me conocen Y saben de que yo realmente Ni influencer de BL me siento Sino que yo estaba tan concentrada Y obsesionada con New Wolf y Brywin Que a veces no hablaba mucho con las personas Yo todavía me acuerdo que yo hablé con él Cuando yo todavía ya era YouTuber O sea, yo lo recuerdo Porque como les digo Esta, la hermana de él Es una de mis mejores amigas Entonces yo siempre lo he tenido presente en mi vida Y todo normal Hasta que me doy cuenta Que me ha eliminado de todas partes Y yo todavía pensé Yo dije Quizás se enojó y me borró O a lo mejor Él tuvo un problema Y decidió borrar sus redes sociales ¿Qué esto pasa? O sea, yo he tenido mucha gente Que ha tenido como problemas Y se quieren alejar de las redes sociales Entonces borran todas sus redes sociales Y no es el problema con uno Sino que Pues es decisión de ellos Entonces yo dije Puede ser que sea eso hasta ahí normal Pero entonces Tiempito después me di cuenta Que en efecto tenía sus redes sociales Y que solamente me había bloqueado Y me había borrado Porque en Instagram no me aparece Y en Facebook me aparecía como un perfil nuevo Y yo dije Bueno, tal vez se le olvidó agregarme O a lo mejor pasó algo Y se molestó conmigo Pero yo quería hablar con esta persona Pero no encontraba el momento Fue como bueno O sea, me borró Qué lástima No sé qué le hice Yo todavía pensando ¿Qué le hice? ¿Será que le contesté feo? ¿Será que me mandó un mensaje? Y no le contesté Por estar pendiente en otras cosas Paralelamente a eso Comencé a trabajar en el 2021 Entonces ya no tenía mucho tiempo libre En realidad Y murió ahí Hace unos meses Me di cuenta El motivo por el cual Esta persona literalmente me gustó Y en este momento Agradezco No haber tenido como esa necesidad Es que algo en mí me lo decía No le escribas No le insistas No preguntes Algo en mí me lo decían ¿Saben? Es como mi sexo sentido gay Me lo decía Y es que iba a quedar humillada Si le escribía Para saber qué había pasado Hace unos meses Yo fui a ayudarle a esta amiga A vender Ella vende café Entonces fuimos a un evento Y pues Llegó el hermano de mi amiga A dejarle unos productos De la venta Vine yo y lo saludé O sea Un minuto de silencio Por mi estupidez Vine yo y todavía le dije Hola Juan ¿Qué tal? Así Hola Juan ¿Qué tal? Tiempo sin verte Y me ignoró Me ignoró totalmente Y solo se me quedó viendo Como con asco No sé Como me ignoró Y yo ¿Qué le hice? Y yo todavía le pregunté A mi amiga Mira ¿Qué le hice a Juan? Y ella no me quería decir Realmente Y fue como Dudosísimo Pero lo dejé hasta ahí Porque estaba vendiendo Estaba ocupada Y no era momento De ponerme a pensar ¿Qué había pasado Con este chico? ¿Qué pasaba en su mente? O así Pero entonces Después del evento Estaba yo platicando Con otra amiga Que tenemos en común Es que todos en la comunidad Otaco nos conocemos Entonces yo estaba Platicando con esta chica Que le vamos a poner Marcela Estábamos platicando Con Marcela Y yo le dije Ay vieras Pasó algo bien feo Porque vino Juan Y yo lo saludé Y no me contestó Y es que pasa De que como que Me ha borrado De todas las redes sociales No sé en qué año fue No sé cómo fue Que le hice Me gustó De todas partes Y yo me acuerdo Que éramos amigos O sea éramos súper amigos Y yo recuerdo Que yo no le hice nada Pero tal vez sí Por eso no me habla ¿Y saben lo que me dijo? Agárrense Bueno Pues a mí sí me afectó Porque venía de una persona Que yo conocía Yo pensé que conocía Y es que me dijo Es que a Juan Le dan asco Las personas Que ven Voice Love Así Le dan asco Las personas Que ven Voice Love Entonces Como tú Haces Contenido De Voice Love Le diste asco Y por eso Te borró No 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 Espérense Un minuto Por favor Así es Mi supuesto amigo De hace más de 10 años Me gustó Me eliminó De sus redes sociales Y aparte de todo Le doy asco Por subir Contenido Voice Love Yo en ese momento Me quedé como What the fuck Esto es en serio Le dije De verdad Si mi hijo A él Como que eso No le gusta Le da asco Le parece mal A la gente Que veía hoy Y la critica Y como vos Haces Este tipo de contenido En redes sociales Y pues a veces Hubo cosas Bastante explícitas Porque yo siento Que son mis redes sociales Y en mis redes sociales Ahora Este pensamiento Es que yo voy a subir Lo que a mí me gusta Y el que se incomode Se va Y es que literalmente Se incomodó Se fue Me bloqueó Y le doy asco Sinceramente Después de esto Fue como Bueno Yo no hice nada malo Es parte de los pensamientos De esa persona Yo me siento tranquila Porque yo no fui La inmadura Ni nada Simplemente Me hubiera dicho Mira Te voy a Yo no te voy a seguir En Instagram Porque a su vez Esto me incomoda Pero tu amistad No Decidió eliminarme Porque le doy asco Y así murió Una amistad De mucho tiempo Porque a mí me gustan Las series PL Y esto es algo Esto es algo Muy ilógico Porque Que yo recuerde A mí me gusta Es el yaoi Desde el 2008 Y él lo sabía Entonces siento que Solamente como que Le da cosita Verme reaccionar Y cosas así Pero yo No me puedo detener A hacer lo que a mí me gusta Por lo que piensen Las demás personas Y fuese así Nadie sería feliz Y nadie hiciera Lo que quiere hacer Así que sí Recibir comentarios De odio De personas En las redes sociales Es algo bastante Incómodo Y personalmente No hubo un tiempo Que me afectó Demasiado El leer muchos Comentarios negativos Ahora algunos Solo me enojan Otros me dan igual Es como Ay sí Ya caíse señora Ya siéntese Díganme algo Que no me hayan dicho antes Pero cuando viene De una persona Que tú conoces De que tú apreciabas Y que tienes una historia De más Una amistad De hace más de 10 Años Si te deja Como pensando Pero de igual forma Es culpa de él Y no mía O sea es problema De él Y no mía Literalmente Su solución Fue borrarme De todas partes Sigue siendo impactante Porque estamos En el siglo XXI Pero es lo que pasa En la vida real Pero bueno Winis Ustedes cuéntenme Acá abajo En los comentarios Que situaciones De este tipo Tristes Alarmantes O de este tipo De historias Súper incómodas Por ver contenido O porque a ustedes Les gusta Este tipo De contenido O si ustedes Hacen este tipo De contenido Déjenme aquí Abajito Lo que les ha pasado Para que no Para que esto Se vuelva Una platiquita Un poquito Más amena Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Como siempre Los invito a suscribirse A este canal Si no lo han hecho Ya activar La campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando subo Un nuevo video Y no olviden Darle like Y comentar Yo soy Pimajo Y nos vemos En el próximo video Bye bye